Bueno, lo primero, agradeceros, daros buenos días a todos. Agradeceros que seáis conectado a este sesión que vamos a tener con Quest en relación a todo el tema de gestión y modernización de lo que es el directorio activo. Ese gran olvidado, ese directorio activo que creemos que tiene un papel muy importante entre las redes y que, bueno, pues creemos que tiene que estar seguro y que, bueno, queremos daros opciones y queremos daros una visión de qué podemos hacer con el directorio activo, cómo podemos migrar ese directorio activo y demás y, bueno, pues alguna idea que se nos contará. Aprovecho para presentar a César Moro, ex-consultante de Quest, que será quien nos cuente las maravillas del directorio activo y de todo lo que es, al final, el corazón de esta red. También se ha conocido Francisco Vargas, ¿vale? Channel manager de Quest. Buenos días. Que, bueno, pues también ya le ponéis cara y le conocéis, ¿no? Yo simplemente, aunque algunos ya me conocéis y ya hemos hablado en alguna ocasión, quería daros mi contacto. Yo he empezado a llevar el fabricante Quest en los últimos tres meses. Estoy llevando Quest, la verdad que es súper contento porque creo que es un fabricante que tiene una progresión muy, muy grande, con un porfolio de producto muy, muy interesante y, bueno, muy contento de formar parte de este equipo, ¿no? Os dejo simplemente una slide donde vais a ver mi contacto, ¿vale? Para los que no lo tenéis, que tengáis mi correo electrónico y mi teléfono, ¿vale? Para cualquier duda, oferta, consulta acerca de algún proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, me tenéis ahí con mis datos y lo he dicho, ¿no? Cualquier tema que tengáis podéis contactar conmigo. No me enrollo más porque, bueno, tenemos una horita, pero creo que va a ser una horita interesante y, nada, doy paso a César y adelante. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Carlos. Paco, no sé si tú quieres añadir algo ahora al principio, si no paso a remancarme. No, no. Arranca y luego durante la sesión de... Vas metiendo las morcillitas. De preguntas. Vale, sí, eso es un buen punto, sí, lo de las preguntas. Voy a intentar hacer la sesión del tirón, ¿vale? Para que lo sepáis todos y al final sí que dejaré tiempo para preguntas y respuestas. Si es importante que no utilicéis el chat, sino que hay una entrada en Zoom, que es la de QIA, que pone de questions and answers, porque es mucho más fácil tener la trazabilidad de las preguntas, ¿vale? O sea, que cualquier duda que os vaya surgiendo mientras yo voy haciendo la presentación, escribidla ahí y luego la revisamos. Pero no la pongáis en el chat porque, si no, el hilo a veces nos podemos volver locos para hacer el seguimiento. Simplemente ese punto como detalle, ¿vale? Y nada, manos a la obra. Voy a presentaros... Voy a empezar primero con una presentación del producto, pues para que lo tengamos ubicado. Y dejadme que comparta la pantalla. Vale, ya deberíais estar viendo una slide de una presentación donde pone On Demand Migration. Sí, la vemos. Perfecto. Gracias, chicos, por confirmar. Bien, quiero empezar simplemente, antes de ya meternos en el fango de lo que es la migración de directorio activo, hacer un overview de On Demand Migration, que es probable que muchos de vosotros ya conozcáis, hayáis utilizado nuestra solución de migración de tipo software as a service que tenemos en la nube, que se llama On Demand Migration. Y quiero hacer otra vez un refresco de qué es esta solución porque está actualizándose continuamente y estamos metiendo mejoras de una forma bastante continua, ¿vale? De hecho, una de las mejoras es precisamente la posibilidad de migrar directorio activo en torno a On Premise directamente ya desde la nube sin tener que utilizar las herramientas On Premise al uso que teníamos desde Quest, ¿vale? Entonces, como pone aquí en la presentación, al final On Demand Migration para nosotros es una única solución, pero que permite muchos workloads para poder migrar en los entornos, ¿vale? Entonces, bueno, está claro y vosotros conocéis la complejidad en la que nos encontramos ahora mismo con el tema de adquisiciones, empresas que se van separando, fusiones, reestructuraciones. Hay un mercado ahora mismo de migraciones que es brutal, brutal. O sea, lo estamos viendo con vosotros, vosotros mismos nos estáis llamando a nosotros por la cantidad de proyectos que están surgiendo y esto es algo que va a ir a más, ¿vale? Entonces, tener claro que hay un negocio muy potente en el marco de las migraciones, ya os digo, independientemente si es una adquisición, una separación, una reestructuración, yo creo que hay que apostar por ello, ¿vale? Por tener este tipo de conocimiento y el poder ir a por este tipo de proyectos porque hay mucho negocio por detrás, ¿vale? Entonces, dicho esto, los retos que tienen la mayoría de los, al final de las migraciones, pues es, por ejemplo, el coste de mantener múltiples tenants para las organizaciones. Oye, ¿por qué quieren hacer una migración o por qué hacen una reestructuración o una arquitectura nueva? Pues porque mantener o controlar múltiples tenants para una misma compañía muchas veces acaba siendo bastante costoso, ¿vale? Es uno de los tipos, por ejemplo, de situaciones en las que nos encontramos de reestructuración. Luego, la complejidad primero de mantenerlas y luego de gestionarlas. Tener los datos bien actualizados y que sean de valor de nuestra organización, ¿vale? Muchas veces el mantener la colaboración entre las organizaciones. Es verdad que Microsoft nos permite colaborar entre tenants con cuentas guest y demás, o sea, nos ha facilitado la vida muchísimo, pero aún así sigue habiendo muchas limitaciones o puntos donde para una misma organización que tiene distintos tenants y ha de colaborar entre ellos, pues puede ser más tedioso tener distintos tenants que no centralizarlo todo en uno y ya pues poner distintos, vamos a decir, capas de seguridad a nivel de seguridad, pues a nivel de administración, etcétera, pero reducir la complejidad, ¿vale? Esos son algunos de los retos a nivel de negocio que nos estamos encontrando y el por qué se están haciendo estas reestructuraciones de los tenants. Bueno, las opciones que nos tenemos al final pues es consolidar los tenants para reducir la complejidad y los costes y básicamente cuando nos encontramos en estos proyectos hay que pensar estas preguntas que decimos aquí. Oye, ¿qué es lo que vamos a poder programar esta migración? Pues para que haya una coexistencia, cuáles son las fases y desde dónde partimos para poder realizar la migración, cómo vamos a poder monitorizar el avance del proyecto de migración para ver si estamos en tiempos, si no hay alguna desviación, si tenemos algún problema, e incluso controlar eso, qué problemas puede haber, ¿vale? Y cómo los podemos solventar. Muchas veces hacer estas migraciones de forma propia es realmente complejo o directamente las herramientas nativas tienen unas limitaciones muy claras que, bueno, pues existen, nos lo da Microsoft, pero se queda bastante cojo cuando vamos a abordar un proyecto de envergadura, ¿vale? Entonces al final siempre se está recurriendo a un vendedor, a un fabricante, en este caso Quest. ¿Y por qué en Quest? Pues porque somos el fabricante número uno de soluciones de migración, ¿vale? Quest ya desde el comienzo de los 2000, del año 2000, tenía soluciones de migración de directorio activo, ¿vale? Siempre hemos sido el número uno y había otro fabricante que nos seguía la pista que era Binary Tree, ¿vale? Eran básicamente las dos herramientas más populares en el mercado de soluciones de migración. Bien, Binary Tree, y me imagino que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, fue adquirido por Quest a finales del año pasado, ¿vale? Entonces este año hemos estado trabajando en integrar nuestras soluciones de migración de directorio activo, de la parte de Exchange, migraciones a la nube, etcétera, y ya vamos teniendo una única solución global, aún así todavía en algunos puntos nos encontramos con dualidad de soluciones porque siguen conviviendo las propias de cada uno de los fabricantes, por decirlo así, de Quest y de Binary Tree, pero ya estamos, el roadmap es reducir todo a una única solución y olvidarnos del branding de Binary Tree o de Quest. No, ya solamente va a haber una única solución, ¿vale? Y esto es un poco lo que ha pasado aquí. Quest por defecto tenía la plataforma de on-demand migration, pero siempre la estábamos focalizando a las migraciones entre tenants y sobre todo los workloads de Office 365, ¿vale? Y en cambio Binary Tree tenía una solución de migración de directorio activo que también era de tipo software as a service, ¿vale? Y Quest no disponía de ella. Quest solamente disponía de las herramientas legacy o on-premise, igual que Binary Tree, pero no teníamos la parte de migración de AD subido a la nube. Entonces lo que hemos hecho ha sido integrar la solución de Binary Tree y es bastante, pues muy potente. De hecho tiene las mismas funcionalidades que los productos que vendemos tanto de Quest o de Binary Tree en on-premise, ¿vale? Se pueden abordar los proyectos directamente desde la nube. Entonces on-demand migration acaba siendo esta, bueno, antes de nada, on-demand es un portal que tiene distintos módulos y aquí podéis ver el módulo de migración, de recuperación, de gestión de licencias, de gestión de grupos, auditoría. Ya hay otros módulos de governance e incluso de la parte de reporting, ¿vale? De hecho esta slide habría que actualizarla, pero si nos metemos dentro de on-demand migration, que sería el módulo específico de migración, pues bueno, nos encontramos que al final es una solución simple que nos permite migrar todos los workloads de Office 365, ¿vale? Y entonces con esos workloads vamos a poder centralizar nuestros proyectos de migración, vamos a tener un control completo de en qué estado está la migración, la resolución de los problemas va a ser más proactivo porque vamos a tener el proyecto centralizado en la plataforma, vamos a permitir la colaboración entre los entornos de origen y destino mientras se realiza la migración. Este punto es muy importante, el de las migraciones seguras, pues porque ya cumplimos con certificaciones ISO que aseguran el tratamiento del dato, la seguridad, el compromiso por parte de Quest de que la migración o que no tenemos acceso a los datos propios de, en este caso, de los clientes finales, etc. Y el punto final también es muy interesante. Contamos con un soporte que lleva más de 20 años de migraciones a la espalda, ¿vale? Somos el número uno y eso también es un punto muy interesante. No podemos decir que no van a existir problemas, no podemos asegurarlo porque Microsoft va metiendo actualizaciones, nosotros tenemos que meter actualizaciones sobre las nuevas versiones de Azure, etc. Pero sí lo que tenemos es un equipo de desarrollo y un equipo de soporte por detrás muy, muy, muy potente. Y de hecho, me imagino que si algunos de vosotros ya habéis trabajado con soporte, la experiencia de soporte por parte de Quest, el grado de satisfacción normalmente es altísimo, ¿vale? Siempre estamos, o es uno de los soportes más premiados a nivel mundial, ¿vale? Y eso es un punto también a favor y a tener en cuenta el hecho de exponer tanto en la parte de preventa, pues, de gente en español, que aquí estoy yo dando la cara, como en la gente de soporte, que también hay gente de habla hispana, pues, que puedan ayudaros con los proyectos de migración o cualquier problema que os podáis encontrar. Y dicho todo esto, me interesa ahora que veáis la evolución. ¿Qué es lo que vamos a tener con On Demand Migration? Pues bien, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la parte de Discovery para descubrir todos los entornos, la parte de migración, la parte de coexistencia, una gestión de proyecto y el update del puesto cliente, ¿vale? En la parte de descubrimiento, bueno, pues, vamos a tener, por ejemplo, estadísticas de pre-migración, vamos a tener un Discovery del source y del target, de los entornos, ¿vale? Vamos a poder hacer un matching tanto manual o automático de cómo queremos mapear los usuarios, si por este atributo o por el otro, por el que sea, ¿vale? Vamos a poder hacer ese descubrimiento y esa asociación sin ningún problema. En la parte de migración, fijaros ahora ya cómo empezamos a complementar cualquier proyecto de migración que os venga dado, ¿vale? Ya no estamos trabajando únicamente los workloads de Office 365, porque antes nos quedábamos aquí en Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online y la parte de Teams y grupos de M365. Es verdad que con Quest podíamos hacer la migración de Azure Active Directory, pero seamos realistas, la mayoría de las compañías venían o tenían un AD local, on-premise, que estaba sincronizado con el Azure AD, pero era raro ver empresas nativas donde el Azure AD estuviera totalmente desligado de un Azure local, de un directorio activo local, ¿vale? Por eso esta parte de aquí de Active Directory, que es lo que vamos a ver hoy, es muy interesante. Ya vamos a cubrir con una misma solución, una misma filosofía, todo mi proyecto de migración relativo a Microsoft, ¿vale? En la parte de coexistencia, ¿qué aportamos? Pues aportamos esta parte de Domain Move, que ahora os hablaré de ello. Muy importante también porque, bueno, luego me extenderé, pero el Domain Move nos va a ayudar en las tareas finales del proyecto de migración cuando necesitamos transferir el dominio SMTP de un entorno a otro, ¿vale? Y no solamente el SMTP, sino hay que hacer más tareas por detrás que están involucradas o incluidas dentro de este componente de Domain Move. Vamos a tener una gal unificada, un calendar sharing, vamos a tener la parte de email forwarding para que el flujo de correo exista entre ambas organizaciones sin ningún problema. Vamos a tener la parte de address rewrite y domain sharing para poder compartir el mismo dominio SMTP entre distintos tenants, una de las limitaciones que tenemos con Microsoft. Y luego una sincronización tanto de la parte de directorio activo como de Azure AD, ¿vale? Luego en la gestión de proyectos, pues vamos a tener un role-based access control que creo que ahí pone coming soon y el coming soon es que me parece que para el mes que viene o finales de noviembre lo vamos a tener ya implementado, ¿vale? Y eso es importante porque además nos lo habéis solicitado algunos partners, el hecho de separar los permisos a nivel de workloads, ¿vale? Oye, pues unas personas se van a encargar de un workload y otras accederán al proyecto, pero se van a encargar del proyecto, del workload de mail, por ejemplo, y otros accederán y se encargarán del workload de directorio activo, ¿vale? Y no tenemos por qué integrar o tener que dar los mismos permisos de migración a todos los que acceden a on-demand migration, ¿vale? El tema de programación de las tareas, workload assessments y estadísticas y luego la parte de actualización del puesto cliente, también tenemos novedades. ¿Por qué? Porque ya no solo actualizamos el puesto cliente y la parte del perfil de Outlook, sino que ya conectamos el OneDrive, los Teams e incluso la activación de la licencia de Office, ¿vale? Todo eso ya lo podemos hacer con la actualización del cliente. Entonces, estas novedades, muchos de vosotros, que a lo mejor conocéis on-demand migration, no sabíais que ya están implementadas o que, por ejemplo, el role-based access control va a salir al mercado en muy poco tiempo o incluso la parte de directorio activo, ¿vale? Dicho todo esto, pues al final, en la parte de migración, que es lo más importante, pues vamos a poder, en la parte de directorio activo, pues establecer, por ejemplo, procesos que se repitan para acelerar la migración. Vamos a poder migrar usuarios que están trabajando de forma remota o de modo offline con sus dispositivos sin que haya una interrupción. Eso es algo también clave ya desde hace año y pico en los proyectos de migración, pues se nos solicitan este tipo de situaciones de, oye, es que la gente no viene ya a las oficinas, trabajan en remoto, ¿cómo les migro su puesto cliente? Bueno, pues está pensado en procesos de migración offline de los puestos cliente a través de VPN, los tenemos establecidos, ¿vale? Vamos a poder, al final, customizarnos o personalizar la migración para que se ajuste a los entornos en los que trabajamos, que pueden ser entornos complejos perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Y sobre todo que trabajamos con cualquier entorno, ya sea entorno on-premise, entorno híbrido o entorno cloud, ¿vale? Y podemos hacer el mix aparte de, oye, pues de on-premise al cloud o de cloud a cloud o lo que nos encontremos, ¿vale? Y mantener las certificaciones ISO, como decía antes, porque nuestra plataforma de Quest on Demand Migration las ha sacado y eso es algo también que a vosotros y sobre todo a vuestros clientes os tiene que dar seguridad, ¿vale? En la parte de Azure AD, pues bueno, migramos todos los objetos de AD con Exchange Online, migramos tanto el Primary Mailbox como el Archive Mailbox, Public Folder, Shared Mailboxes, Resource Mailboxes, podemos filtrar, bueno, estos son... No me voy a enrollar con esto, lo podéis ver en el vídeo, más adelante y ya está, ¿vale? Son un poco todas las opciones que podemos hacer en las migraciones. Dicho esto, bueno, pues comentarios de clientes, ya os digo que es bastante... el feedback que tenemos de la herramienta es muy bueno, tanto por parte de clientes finales como por parte vuestra como partners y eso me interesa casi mucho más porque al fin y al cabo sois los que trabajáis de forma continuada con este tipo de soluciones, ¿vale? Y respalda este mensaje que da Gartner, que en este caso, pues el Market Guide que sacó en 2021 sobre las herramientas de migración hacia el cloud, cómo posicionó a Quest como el powerhouse de las migraciones, ¿vale? Porque tenemos todas las soluciones que os pueden ayudar o pueden ayudar a las empresas a irse hacia la nube de una forma sencilla y cubriendo todos los workloads, ¿vale? Entonces, bueno, pues Gartner siempre nos ha respaldado y nos ha respaldado porque hacemos bien las cosas, ¿no? Porque le caigamos en gracia o quiera darnos un mayor apoyo, ¿vale? En ese caso, y es verdad, Gartner son muy agnósticos y valoran las cosas tal cual las ven, ¿vale? Entonces, dicho esto, los workloads soportados. Pues aquí tendríamos la parte del workload de Active Directory, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer las migraciones de directorio activo y las consolidaciones de los dominios. No vamos a requerir ningún servidor en on-premise, no vamos a requerir un SQL, no es necesario relaciones de confianza y aquí pongo un tiempo muerto o hago una parada técnica porque nosotros para migrar no requerimos una relación de confianza. Lo que pasa es que muchas veces sí es necesario una relación de confianza para que pueda haber una coexistencia entre los entornos. Es decir, si no existe una relación de confianza, nosotros podemos migrar los puestos clientes, los objetos, los servidores, pero lógicamente un usuario que ha sido migrado a destino no va a poder acceder a los recursos que estén en origen, ¿vale? Porque el procedimiento de autenticación contra el directorio activo es algo ajeno a Quest. Eso lo hace directamente Microsoft y el propio directorio activo. Si no hay una relación de confianza, el dominio de origen no puede autenticar o saber quién es el usuario de destino que le está pidiendo acceder a las aplicaciones que había en origen, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no confundamos el hecho de que podemos hacer migraciones sin relación de confianza al hecho de que haya una coexistencia. Podemos hacerlas sin relación de confianza, pero va a haber limitaciones en esa migración, ¿vale? Y migraciones impuestas por el propio funcionamiento, como os digo, de autenticación de Microsoft. Esto también es un punto interesante con respecto a comparar o por qué utilizar una herramienta de terceros y no utilizar ADMT, por ejemplo. Bueno, lo primero es que ADMT ya no está soportado con las últimas versiones de Microsoft, ¿vale? Si nos vamos a directorios activos sobre Windows Server 2016 o 2019, Microsoft con ADMT no lo soporta. Hacernos una migración de 50 tíos, pues a lo mejor, venga, me lío la manta a la cabeza y la hago sin el soporte de Microsoft. Pero una migración ya más, con mayores usuarios, de miles de usuarios o cientos de miles, que por ahí hay algunas, de usuarios, yo no me atrevería a hacerla con herramienta que no está soportada oficialmente sobre las nuevas plataformas de Microsoft, ¿vale? Entonces, ese punto es interesante también tenerlo controlado. Y os he hablado de las relaciones de confianza y la última parte de la línea que pone que no es necesaria una conectividad de red. Bien, no necesitamos establecer una VPN entre nuestro entorno on-prem y el cloud de Azure donde corremos nuestras soluciones. No, por medio de agentes que vamos a tener que desplegar, vamos a hacer las conexiones vía puerto 443 porque son conexiones seguras que nos van a poder permitir hacer esta migración de forma segura pero sin tener que abrir nuestros puertos o nuestra casa a internet, ¿vale? Lo podemos, de hecho, trabajar a través de proxy también la conexión con lo que, bueno, va a ser o va a estar todo bastante seguro el entorno de migración, ¿vale? Vamos a tener o vamos a poder migrar las workstations, los servers, objetos, settings, propiedades, usuarios, grupos, contactos y passwords. No necesitamos conexiones de tipo RPC o acceso a registro de máquina de forma remota, ¿vale? Vamos a poder hacer cambios en cualquier fase de la migración y en los puntos clave, ¿vale? O deshacer cambios, quería decir, ¿vale? Vamos a poder migrar e integrarnos tanto con directorio activo como con Azure AD como las configuraciones híbridas, como se estaba diciendo, ¿vale? Y los beneficios claros son los siguientes. Evitamos que haya interrupción por parte o hacia el usuario final durante el proceso de migración, ¿vale? Que es lo que solemos denominar como el impacto cero en las migraciones. También aquí seamos realistas. El impacto cero normalmente intentamos evitarlo, pero, bueno, pues algún usuario puede salir mal, etcétera. Pero el concepto es que siempre haya coexistencia, que se pueda trabajar y que sea transparente para el usuario la migración. Y os digo que lo conseguimos, ¿eh? Luego, ¿qué podemos hacer con los beneficios? Pues, bueno, como os decía, que podemos personalizarnos y ajustarnos a la mayoría de los entornos más complejos que pueda haber, ¿vale? Incluyendo, por ejemplo, pues usuarios globales o usuarios remotos. Vamos a poderlos migrar sin ningún problema. Dicho todo esto, como me estoy extendiendo un poco, los otros workloads hoy no vamos a tratar sobre ellos, como es el de Exchange Online, el de OneDrive, el de SharePoint Online y el de Teams, pero sí he querido pasar por cada una de las slides para que queden registradas en el vídeo y si más adelante, pues, queréis revisar el vídeo, al menos que os quede ahí registrado y podéis darle al pause y verlo. Punto importante, y ya con esta voy a acabar, que es la parte de licenciamiento. Tenemos los siguientes módulos a licenciar, que es la parte del módulo de T1, el licenciamiento T3 y el licenciamiento T5, que es lo que incluye en cada uno de los licenciamientos. Bien, si queremos solamente Azure AD, email y OneDrive, con la licencia T1 nos valdría. Si queremos incluir el resto de workloads de Office 365, como es SharePoint Online, Teams y grupos de M365, o la parte de... Vale, sí, perdona, porque separado nos han juntado tanto Teams como Office 365. Lo vamos a tener aquí en el licenciamiento de T3, ¿vale? Y el licenciamiento T5 es cuando on top a esas migraciones de Office 365 necesitamos hacer una sincronización de los directorios activos y una migración de la parte del directorio activo on-premise, ¿vale? Que por eso están estas dos aspas de aquí. Y por último tenemos esta línea que veis de domain coexistence, que algunos la habéis utilizado o la conocéis, que siempre es un add-on, ¿vale? ¿Por qué es un add-on? Porque se puede utilizar o no, dependiendo de lo que necesitemos en el proyecto. Si en nuestro proyecto, cuando vamos a hacer la migración, necesitamos que el dominio SMTP sea compartido por ambos tenants, ¿vale? Pues vamos a necesitar una coexistencia de dominios. Entonces, se va a licenciar por los usuarios que necesiten compartir o reutilizar esa dirección de correo en ambos tenants, ¿vale? Si nuestro proyecto, por ejemplo, es una migración de un tenant a otro y los que son migrados no van a utilizar la dirección SMTP que tenían en origen, porque directamente cuando son migrados ya salen con la nueva dirección SMTP, pues en ese caso no es necesaria la licencia de domain coexistence. Por eso siempre es un add-on y solamente se aplica en aquellos proyectos en los que sea necesario, ¿ok? Y esta tabla es un pelín antigua, o mejor dicho, no está actualizada porque tendríamos una entrada más que es la parte de domain move que os he mencionado antes. El domain move es un componente más que nos va a ayudar con las tareas de mover o de realizar el movimiento del dominio de un origen al destino, es decir, de un tenant a otro, más luego otras tareas como puede ser hacer un tema de relay del servicio de correo, hacer una actualización de las direcciones de correo, tanto de origen o de destino, pues para adecuar las proxy addresses o las target email address para que apunten a la nueva dirección de correo. Todo eso que actualmente lo tenéis que estar haciendo a mano como tareas dentro de vuestro proyecto de migración globales, lo podemos hacer ya de forma automatizada a través de domain move. Pero va a ser lo mismo, va a ser un addon que en aquellos componentes que se utilice, se va, bueno, aquellos componentes, en aquellos proyectos donde sea necesario se utilizará y en aquellos proyectos donde se quiera ejecutar a mano por parte, directamente por vosotros, pues lo hacéis a mano y listo, ¿vale? ¿Por qué tiene también un addon? ¿O por qué tiene un coste añadido? Porque hasta que no se los certifiquéis, serán necesarios servicios profesionales. No es ninguna tontería esa fase final del domain move, ¿vale? Y se requiere, bueno, pues expertise para poder hacer la migración o el movimiento del dominio sin ningún problema. Dicho esto, creo que, vale, sí, esto es un poco chao-chao, los awards que os comentaba antes del soporte global, ¿vale? Las satisfacciones son muy altas y, bueno, pues creo que aquí me voy a parar y directamente vamos a ver cómo funciona el producto, ¿vale? Y vamos a aterrizar aquí, en quest-on-demand.com. Esta es nuestra plataforma o nuestra URL para poder acceder a Quest on Demand. Entonces, tendremos que tener una cuenta o nos generamos una cuenta donde irá asociado el licenciamiento, ¿vale? Podemos crearnos identidades locales o hacer autenticación contra vuestro propio directorio activo de Azure, ¿vale? Entonces, yo voy a conectarme con mi usuario de Quest y se me va a cargar ahora mi plataforma de Quest on Demand. Quest on Demand, como os he dicho al principio, tiene diversos módulos. Recuperación, migración, auditoría, group management, license management, esta parte de Quadrotec Nova, pues para delegación y temas de reporting, pero el que me interesa es la parte de migración. Y si recordáis, y habéis, muchos de vosotros habéis utilizado ya la On Demand Migration, siempre teníamos los workloads de migración de cuentas, que sería la parte de Action ID, Mail, OneDrive, SharePoint, Teams, pero fijaros cómo aparecen ahora dos internos más, que es Active Directory y Domain Move. Bien, vosotros os crearíais vuestro proyecto al uso, donde habrá un origen y un destino y directamente le daríamos a la parte de Active Directory. Entonces, con esto vamos a saltar a la solución de Binary Tree, que ya está integrada en On Demand, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos con Binary Tree? Bueno, pues tres componentes. Directory Sync, la parte de Active Directory, que sería la migración de los devices, de los device y la parte de Domain Move, ¿vale? Lo primero que tendríamos que hacer con un proyecto de directory activo, pues la sincronización de los directorios, ¿vale? Entonces, nosotros nos iríamos a Directory Sync. Entonces, con Directory Sync, aquí vemos un dashboard inicial donde os quedaréis un poco, joder, ¿qué es todo esto? Bien, pues Directory Sync. Aquí vamos a poder ver, por ejemplo, pues cómo configurar en el setup nuestros workflows, templates, agentes. Vamos a poder configurar los settings de los entornos, alertas, scripts, datasets, la parte de soporte, etcétera. Ahora, ¿qué es cada uno de esos componentes? Bien, lo primero que tenemos que hacer es crearnos un environment, ¿vale? Con environment vamos a cargar nuestras plataformas de locales o cloud para poder, bueno, pues detectarlas, introducir las credenciales para ver cómo accedemos y tenerlas controladas. Bien, yo ya tengo algunos entornos ya cargados. Veis que algunos están en Discovery, es decir, que he podido acceder y hemos descubierto información. Otro está pending, bueno, pues porque tengo apagado un entorno local y por eso no he podido rescatar información. Pero sería tan fácil como llegar aquí, darle un new y vamos a hacer los pasos. Os voy a enseñar cómo hacer los pasos. Dicho sea de paso, hoy no me va a dar tiempo a hacer una migración de principio a fin o de forma detallada, ¿vale? Entonces, si os voy a mostrar los wizards, vamos a poder ver y hablar con vosotros sobre cómo realizar las migraciones, la parte de preguntas y respuestas. Pero se les comentaba antes a Juan Carlos, sería interesante que desde Tech Data pongamos un día un hands-on-love o una formación no oficial, pero sí más detallada donde estemos haciendo una migración de principio a fin con los distintos workloads y podamos aterrizar un poco más el producto, ¿vale? Con todos los settings, resolver dudas, etcétera. ¿Ok? Esto para que quede claro que hoy vamos a ver un poco la migración, pero va a ser más o menos rápido. Bien, dependiendo del tipo de entorno que vayamos a cargar, pues tendríamos la parte de local o cloud, ¿vale? El local, pues es un entorno de directorio activo on-premise común con los que trabajamos siempre y el cloud cuando quisiéramos cargar un entorno de Azure AD y sea necesario, pues, tener una sincronización entre mis entornos. Bien, yo le voy a dar un entorno local. Le doy a Next, metemos un nombre, pues, como no estoy muy ingenioso, pongo directamente Tech Data, haciendo referencia al Web Seminar y le doy un nombre a la gente. ¿Por qué? Bien, necesitamos un agente, lógicamente, para poder, que es el que va a hacer la conexión entre Azure, el software as a service que tenemos nosotros de Directory Sync y el que va a recopilar la información del entorno local, ¿vale? Ese agente va a ir, o la conexión va a estar cifrada a través de certificado, vamos a ir por puerto 443, podemos hacerlo a través de proxy, con lo que no es necesario abrir una máquina directamente hacia el exterior y no necesitamos instalarlo en un controlador de dominio, ¿vale? Puede ser perfectamente un member server de nuestro entorno con el que instalemos la máquina, perdón, el agente, y sea el que haga esa conexión contra algún controlador de dominio. Aquí simplemente nos dice que pongamos un nombre descriptivo, pues, server Tech Data, le doy a Next, y ahora me dice, oye, tienes que descargarte el agente. Bien, este agente es un MSI, un ficherito, y una vez que lo desplegamos, vamos a tener la URL, o vamos a tener que copiar la URL que aquí nos muestra de registro, y luego un registration key para asociar el agente con la instalación, ¿vale? Entonces, en esta fase ahora mismo estaríamos, bueno, le daríamos finish y ya hubiéramos terminado, pero ¿qué es lo que haríamos? A ver, voy a mover mis máquinas virtuales, un momentín que las tengo en la otra pantalla, y lo vemos aquí. Yo ya tengo... Este es el agente que me he descargado, ¿vale? On Demand C-Migration for AD, Directory Sync Agent, ¿vale? Se ejecuta, y entonces es un wizard muy sencillito, donde nos pide un Next, Next, Next. A ver si no nos casca aquí por tenerlo ya corriendo. Vale, claro, me dice que remove. Voy a ver si lo puedo instalar en otra máquina para que... Porque aquí creo que no lo tenía. Justo aquí no lo tenía. Como no recuerdo dónde lo tengo, pues vamos a hacer... Lo siguiente, que sé que en el escritorio yo sí que lo tengo, del... Justo, aquí está. Entonces me lo voy a copiar aquí en local. Y lo vamos a lanzar desde aquí, ¿vale? Simplemente para que veáis el wizard. Lógicamente, esta máquina va a necesitar conexión hacia el exterior para poder conectarse, ¿vale? Ahí se está lanzando. Welcome, ¿vale? Next. Tenemos que aceptar la licencia, como siempre. No se lo lee ni Dios. Y entonces aquí es cuando metemos las credenciales y los dominios, ¿vale? Entonces tengo que poner el nombre del dominio. En este caso es .moro local. El catálogo global dc2019.moro.local. Administrator. ¿Vale? Entonces, ahora lo va a chequear. Como ha visto que es correcta la información que he metido, ya me pide el registration URL y el registration key que teníamos aquí, ¿vale? Es tan fácil como copiarlo. Lo he hecho al revés. He copiado primero el... Y entonces aquí. Pues ya lo tendríamos. Habríamos pasado la pantalla, ¿vale? Nos correría como un system account o si lo queremos especificar con una cuenta de usuario. Esto ya depende de la seguridad o si queremos una cuenta de servicio, etcétera. Le daríamos next y ya estaría instalado. No voy a terminar porque para este entorno ya tengo montado otro agente y es simplemente por no machacar la información, ¿vale? O sea, tendría que haberlo hecho de otra forma. Entonces, lo que vamos a ver aquí en la parte del environment sería ya terminar, ¿vale? Y bueno, pues no voy a terminar por lo que os decía antes porque no quiero meterle en otro environment completamente distinto. Una vez que el environment está cargado y terminado el agente, pues nos aparecería algo así, ¿vale? Entonces, aquí tengo el moral source que es el entorno. Lo que tendría que haber hecho yo aquí es desplegar otro agente sobre este environment. No crearme un environment nuevo que es lo que estaba haciendo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Pues en la parte de settings vamos a establecer esto, ¿vale? Aquí es donde tendría que haber ido sobre el environment y descargarme un nuevo agente o instalar un nuevo agente en caso de que quisiera asociarlo a este environment, ¿ok? Entonces, el agente es el mismo. O sea, me valía la misma instalación que estaba haciendo. Lo que pasa es que la URL y el registration key me van a cambiar porque ahora me lo van a asociar con este environment, ¿vale? Por eso he parado a la hora de terminar el wizard, ¿vale? Fijaros cómo podemos copiar en todo momento el registration URL y el registration key en caso de que necesitamos desinstalar el agente y volver a instalar en otra máquina o por lo que sea, ¿vale? Se copia y ya está. Y es como queda asociado. ¿Qué más? Bueno, pues los domain controllers que son los que vamos a atacar. Por defecto, yo aquí solo tengo uno. Podríamos añadir más controladores de dominio y es el agente en la instalación donde decimos contra qué controlador de dominio vamos a atacar. Podemos poner prioridad si quisiéramos. Y aquí en la parte de organizational units también podemos añadir qué OUs queremos que sean descubiertas y puedan ser analizadas, ¿vale? Fijaros, es tan fácil como añadir, como yo tengo a la gente corriendo, automáticamente ya me reconoce las organizativas de mi entorno y entonces sería tan fácil como seleccionarlas. ¿Por qué me aparecen estas en gris difuminado? Porque ya están añadidas, ¿vale? Las que no he añadido son las de por defecto porque no me aportan nada las built-in y por eso no las he añadido. ¿Qué más? Pues en la parte del descubrimiento puedo forzar, si quiero descubrir algún tipo de objeto específico, si quiero incluir usuarios, pero quiero meter un filtro LEDAP específico, grupos, contactos o dispositivos, si quiero excluir algunos objetos, etc. ¿Vale? Con lo básico, simplemente darles los checks, si me voy a advance, puedo jugar con los filtros LEDAP. ¿Vale? Contraseñas. Podemos ver, por ejemplo, los cambios de las contraseñas y sincronizarlas entre los entornos. ¿Vale? Para eso necesitamos montar un agente que nos permita monitorizar los cambios de las contraseñas y actualizarlas. ¿Vale? Si no, no hay tutía para poder hacer esa captación de la contraseña y poderla sincronizar a los otros entornos. Y luego, por último, pues programar cuánto queremos hacer el descubrimiento. Si manual, cada entorno específico, o sea, intervalos o en determinadas fechas. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí ya tengo mis environments. Tendría, por lógica, que tener un entorno origen y un entorno destino. Estos son los que tengo aquí, MoroSource y MoroTarget. Estos otros son los entornos, bueno, mirad cómo el DetectData se me ha quedado en pending porque como no lo he terminado, me dice, oye, ¿qué ha pasado con este? Bueno, pues lo de Archive, que básicamente es borrar y me desaparece. ¿Vale? Estos otros tres entornos de MoroTarget, de MoroHome y MoroHome Local son unos entornos cloud que me ha cargado directamente al hacer la parte de DomainMove, pero luego os lo voy a enseñar. ¿Vale? De hecho, los voy a eliminar porque no los estoy utilizando y para que no os hagáis líos. Estos serían mis entornos locales de directorio activo. Bien, yo ya los tengo y ¿qué pasa ahora con esto de Environments? ¿Para qué me vale? Pues bien, realmente nos vale para lo siguiente, para poder, si nos voy aquí al dashboard, pues vamos a ver cuáles son mis entornos y poder crear unos workflows. ¿Vale? Los workflows al final son las tareas con las que voy a poder decir cómo mapeo, cómo sincronizo esos directores activos y cómo los asocio entre ellos. ¿Vale? Aquí abajo, en el dashboard, veríamos los agentes con los que estoy trabajando. Pues tengo un agente para mi entorno de MoroSource y otro para mi entorno de MoroTarget. ¿Vale? Cada uno tiene su registration URL y su registration key. ¿Vale? Como os he dicho antes, son distintos y así es como los tenemos definidos. Entonces, el siguiente paso, por ejemplo, y esto viene muy bien en la documentación, si os bajáis, a ver si tengo un documento, dejadme que revise un momentín. A ver si lo encuentro un momentín, chicos. Ya, lo tengo en el Downloads. Este aquí, Open File, lo tenía aquí, no me acordaba la temporalidad. Esta, o sea, la ruta temporal, perdonad. Esta Quick Start Guide de cómo hacer el sync de users, groups y contactos es muy sencillita y os va a ayudar de una forma bastante clara a cómo poder establecer una sincronización de local to local, cloud to cloud, local to cloud o cloud to local. ¿Vale? Es bastante sencillo. Entonces, aquí te dice, oye, cómo establecer los environment, cómo establecer los local, agents, ya los tenemos, cómo establecer unas templates y cómo establecer unos workflows. ¿Vale? Entonces, esto os lo podéis descargar y ya os digo que es bastante interesante porque os va a ayudar mucho a cómo poder seguir los pasos para hacer la migración. Entonces, en la parte de data, aquí tendríamos unos templates. En los templates, tengo una plantilla de mapping, ¿vale? donde establecemos cómo queremos hacer la sincronización de los usuarios. ¿Vale? Pues, oye, cómo queremos crear un nuevo usuario, pues, si habilitado, deshabilitado, dejarlo como está, como un contacto, hacer un skip, qué hacemos cuando hay un update, qué hacemos con un update para usuarios que están macheados, no para creados y qué pasa si el target existe en el destino. ¿Vale? Entonces, pues, hacer un override solo una vez, siempre, o do not override. ¿Vale? Esas son las opciones. Luego, para grupos, lo mismo, tenemos que definirlo, para contactos, lo mismo, para divas, lo mismo. ¿Para qué nos vale esta plantilla? Bueno, pues, para asociarla a nuestro proyecto de sincronización, ¿vale? Para que ya, basándonos en esa plantilla, pues, podamos hacer esas sincronización sin ningún problema. Y a nivel de mapping, pues, vamos a poder seleccionar también cuáles son los atributos de origen que queremos mapear con los atributos de destino. Yo, en este caso, lo he hecho muy sencillo, mapeado tal cual un atributo de origen con un atributo de destino, ¿vale? Pero podríamos cambiarlos, podríamos seleccionar que el título en origen sea el atributo de partner en destino o el some account name sea el UPN en destino, ¿vale? Podríamos jugar y hacer una matcheo o una plantilla mucho más elaborada, ¿vale? Esto es muy sencillito, lo he hecho más o menos lo que suele ser por defecto, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos nuestra template, ¿vale? Que asociamos con unos datasets también. Los datasets nos, al final, nos permiten, por ejemplo, pues encontrar valores en origen y poder cambiar esos valores directamente en destino, ¿vale? Podemos establecer estos datasets en las plantillas para que directamente podamos transformar información por un lado mapeando atributo de origen con destino, pero luego información de origen con destino, ¿vale? Dicho esto, una vez que ya tenemos los templates creados, nos iríamos al workflow y entonces nos vamos a crear un nuevo workflow, ¿vale? En vez de crearlo vamos a hacer una cosa, ya tengo uno creado, entonces vamos a ver los settings. El wizard de creación es muy similar y simplemente pues tendríamos que poner el nombre, la descripción, si queremos hacerlo en test mode, que quiere decir que emula qué es lo que va a pasar, pero no lo hace directamente en destino, ¿vale? Podemos forzar que solamente evalúe los objetos que hayan cambiado desde la última lectura, aquí establecemos cuáles son mis entornos, como yo he cargado antes los entornos con los agentes, pues tengo el source, el target, perfecto, ¿y qué quiero hacer? Bueno, ¿cuál es el workflow de sincronización? Pues mirad, tengo todos estos steps, tengo un read from, un delete objects, match objects, stage data, run powershell scripts y write to, ¿vale? Entonces yo puedo jugar con distintos pasos del workflow para poder crear la sincronización que a mí me interese. Entonces lo primero que estoy haciendo es hacer una lectura, o sea, yo he arrastrado aquí esta cajita y entonces una vez que entras en la cajita le das a select y seleccionas los entornos, ¿vale? Yo quiero leer ambos entornos, quiero sacar la información, quiero hacer un match de los objects, pues lo siguiente que hago es arrastrar la cajita de los match. Y entonces que me digo, oye, ¿cuál es el...? Oye, que me he actualizado, perdón. ¿Cuál es mi source environment y cuál es mi target environment? ¿Vale? Lo selecciono y le estoy diciendo qué atributos de origen van mapeados con atributos de destino. Pues, some account name con some account name, el canonical name con canonical name, etcétera. Podríamos añadir todos los atributos que aquí quisiéramos, ¿vale? Por último, pues, oye, esta parte de stage data yo le selecciono y utilizo la plantilla de mapping que he revisado antes. Si yo ya la tengo creada en la plantilla, pues directamente es cargarla. Si no, bueno, pues me tendría que crear una nueva y se me cargaría donde hemos visto antes del stage data, ¿vale? De la plantilla. Entonces, yo ya estoy cargando los atributos. Selecciono el origen, el destino, ¿vale? ¿Cuáles son mappings inválidos? Pues porque no tengo por lo que sea en el entorno de destino. Bien, me los muestra. Oye, ¿cuál es mi target domain? Es este, que es unidad organizativa basada a seleccionar para que me cree los usuarios o los objetos, pues en este caso son la U de usuarios, ¿vale? Y entonces, la default para los nuevos objetos que vayamos a crear. Puesto que crear, o sea, selecciono una para usuarios, otra para grupos, para contactos device y si quiero recrear la jerarquía en el destino, ¿vale? Pues si yo lo he seleccionado que la recreo, si quiero proteger nuevas OUS que puedan ser borradas en ese caso y finalmente, pues, ya me da el finish de qué es lo que vemos aquí, ¿vale? Entonces, yo cuando hago una sincronización, el siguiente paso sería programarla, que puede ser manual o lo mismo, a intervalos de tiempo o en tiempos específicos y luego, último, generar una alerta que cada vez que se ejecute, pues, me llegue un correo diciendo, oye, hemos encontrado problemas o ha ido todo bien, bueno, al menos estar informado de cuándo se ejecuta el workflow que es lo que sucede, ¿ok? Dicho todo esto, pues, ya vemos, por ejemplo, que en MoroSource yo tengo 5457 usuarios, me los he chupado y ya los podría crear o generar en el MoroTarget, ¿vale? Y eso lo haríamos aquí ejecutando la tarea, bueno, de hecho, la tengo ahí parada, de migración, va a tardar muchísimo porque son bastantes objetos, ¿vale? Pero bueno, ya la tenemos y sincronizamos las identidades de origen y destino. De esta forma, si por ejemplo programamos la sincronización, cualquier actualización que haya sobre la membresía de los grupos, sobre cualquier atributo de los objetos, las contraseñas, etcétera, podría ser sincronizada a destino sin ningún problema, ¿vale? De esta forma, ya tenemos la parte de Directory Sync configurada. ¿Qué nos faltaría ahora? Pues, irnos a lo siguiente, me voy al Home y ya estaríamos dispuestos a hacer la parte de Active Directory, que es la migración en sí de los dispositivos. Aquí me dice, oye, ¿no tienes ningún device status? Bueno, pues porque no he cargado todavía ninguno, pero los podríamos gestionar desde aquí, ¿vale? Mirad cómo los workflows me los sigue recogiendo, ¿por qué? Porque esos workflows al fin y al cabo los estoy utilizando para esta parte de migración del directorio activo, ¿ok? Entonces, con esto básicamente lo que estamos tratando es la parte de la migración del puesto cliente de los servidores, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos los device que vayamos encontrando, cómo están registrados, tenemos que desplegar los agentes, ¿vale? Que desplegar los agentes y luego, pues, ¿qué acciones queremos realizar? Primero, una acción de discovery, luego, una acción de ACL, que es donde vamos a cambiar las ACLs, sobre todo, sobre ficheros, sobre documentos, que pueda haber en el puesto cliente o en el servidor, podríamos trabajar con la parte de caché credentials para la migración de los puestos cliente en remoto, ¿vale? Los que no se pinchan a la LAN y tenemos que trabajar con credenciales cacheadas, luego tendríamos el domain join offline, que sería para hacer esa asociación o el cambio de dominio de forma online de un lado a otro, o sea, de un dominio a otro, hacer un cutover, que es ya cuando el usuario pasa a utilizar el puesto cliente y ese puesto cliente tiene que estar ya en el dominio de destino, hacer unas tareas de cleanup para poder limpiar, por ejemplo, seed histories y demás, hacer un upload de logs, un rollback total de la situación, un rollback de los ACLs, hacer un reset del status, establecer un perfil de RACL de los dispositivos, meterlo en distintas waves o colecciones de migración, etcétera, ver los perfiles, ver los job, ver las propiedades, o sea, hay distintas opciones que podemos manejar desde aquí con los dispositivos cuando están preparados para todas estas fases y aquí en el not ready pues simplemente son dispositivos que todavía no tienen un agente instalado y que esté comunicando con nosotros, ¿vale? ¿Qué nos aparecería aquí? Pues todo el listado de servidores y equipos que detectamos de nuestro directorio activo y a los que les tendríamos que hacer el download del agente, ¿vale? Entonces, aquí podríamos descargar en downloads pues ficheros de mapeo, el device agent, pues la última versión o vernos a versiones todavía soportadas, ¿vale? Volvemos un poco a lo mismo antes con el authorization key y el service URL cuando desplegamos esto pues lo podemos hacer, tendríamos la herramienta de hacer los repermisos dentro de SQL, ¿vale? Y bueno, pues aquí tendríamos, esto es configuración pura y dura de los repositorios donde van a estar los alien logs, donde vamos a descargarnos que sean accesibles objetos o por ejemplo en la parte de scripting que sean accesibles desde origen y destino, cómo hacer el offline domain join, ¿vale? e incluso establecer variables de entorno que nos puedan valer durante la ejecución de ese movimiento de las máquinas de un dominio a otro, ¿vale? ¿Qué más? Podemos establecer que esto se me había olvidado aquí en la parte de configuración scripts que está encargados para que también puedan ser ejecutados durante los procedimientos o incluso durante la parte de directory sync, ¿vale? Nosotros podremos cargar esos scripts y directamente los va a utilizar o los podremos utilizar. Aquí tendríamos las waves, cómo configurarlas, cómo añadirlas, crearlas, añadir los equipos, etcétera. Voy un pelín rápido porque ya solamente me queda una parte que aunque hoy no iba a tratar sobre ello, pero sí quería explicaros que es la parte del domain move, ¿vale? Esta parte del domain move voy a crear un nuevo proyecto. Como os he dicho, es más para las tareas finales de cómo mover el dominio de un tenant a otro tenant. No estamos hablando de únicamente mover el dominio de SMTP, ¿vale? De moro.com de un tenant a otro tenant. No, estamos hablando de que los usuarios que han sido migrados al tenant de destino, pues claro, no tienen, por ejemplo, el SMTP address de moro.com si lo tenían en origen. Entonces, tengo que cambiar esas direcciones de correo en todos los usuarios de destino que he migrado, muevo el dominio, los MX se están moviendo, tengo que modificar los cuentas en origen porque ya no van a tener esa dirección de SMTP porque ya no existe ese dominio SMTP en origen y por lo tanto tengo que poner una dirección secundaria. Puedo establecer un relay de correo para que si quiero que haya una una coexistencia, bueno, más que coexistencia que en todo momento podamos enviar y recibir correo durante el proceso de movimiento de los MX y que no estemos encolando correo, pues puedo también establecer un servicio de mail relay para que podamos tener vivo nuestro servicio de correo y podamos seguir trabajando. Muchas veces se suena hacer los fines de semana pero hay veces que a lo mejor por imperativos no podemos hacerlo durante un fin de semana y el movimiento del MX pues puede tardar poco tiempo o nos puede tardar más tiempo entonces esa parte del email relay puede ser interesante. Yo por ejemplo voy a establecer un... le doy un nombre en la descripción a mi proyecto le doy a next me dice qué entornos quiero seleccionar yo ya he cargado un entorno o dos entornos que son dos entornos cloud en este caso cuando le das a new te dice oye conecta con tu entorno lo que nos va a pedir son credenciales de nuestro tenant vale entonces yo ya he metido estas credenciales de administrator de este tenant y de este tenant y bueno pues son los que estoy utilizando pero sería tan fácil necesitamos que sea global admin para poder crear la aplicación vale pero una vez que ya están creados digo oye quiero utilizar estos dos este y este una vez que se los selecciono veis que se ha puesto la parte de next que me ha refrescado justo vale dice oye como hacemos el emparejamiento vale esto es necesario saber cuál es el origen y cuál es el destino para saber el flujo que va a haber del movimiento de los MX vale entonces moro home y moro target ese era el target lógicamente ya lo tengo emparejado vale y aquí te dice oye seleccióname los dominios de los entornos pues bueno selecciono este con este los está leyendo directamente de de mis tenants si yo tuviera registrados otros que no fueran los de Microsoft pues ahí me aparecerían vale le doy a next y aquí te dice oye como quieres hacer el matching de los usuarios existentes entre el source y el target bueno pues lo podríamos hacer por user principal name por mail como quisiéramos vale en este caso le voy a dar next simplemente para que veáis el wizard entonces ya lo tendríamos otra vez sería necesario instalar el agente para el entorno de local y esto es muy interesante cuando yo he cargado el tenant directamente él ha detectado que uno de ellos si estaba sincronizado con un directorio activo on premise y el otro no entonces como me ha detectado que había un directorio activo on premise ahora he echado al wizard porque ya estaba cargado pero directamente me ha dicho oye despliega el agente como hemos hecho antes con el directory sync y porque necesito leer esos usuarios y mapearlos con los usuarios del tenant de destino pero son usuarios que están sincronizados por AD Connect por lo tanto necesito acceder a ver la información que reside en el AD local vale entonces le damos a next y esto es muy importante oye cómo te gustaría configurar tu servicio de email relay durante el proceso de movimiento del dominio bien esta característica como lo que está diciendo aquí es que el email relay service resuelve por medio de reglas de transporte y conectores entre los distintos tenants pues la posibilidad de que mientras se migra a bueno que Microsoft 365 solamente permite la propiedad de un dominio al mismo tiempo vale no puede estar el mismo tiempo entre el mismo el mismo dominio entre dos tenants entonces el usuario a lo mejor no podría recibir correo mientras se produce el movimiento del dominio de un tenant a otro vale entonces con el basic mode lo que hacemos es basarnos en el email en el mail relay service que pueda tener el cliente vale y el flujo lo dejamos que se que se quede en la cola del mail relay que tenga el cliente y una vez que ya está restablecido el servicio el flujo saldría o podríamos ir al advanced mode donde nosotros vamos a montar un servicio de email relay corriendo en la nube donde vamos a tener que crear reglas y conectores para que el exchange o en este caso Office 365 pueda reenviar a nuestros correos nosotros podamos sacar los correos hacia afuera en nombre del Office 365 y utilizaremos certificados públicos aquí si que es necesario para poder verificar que los correos que se mandan hacia afuera vienen de una fuente autorizada y por lo tanto pues van a llegar a destino sin ningún problema y lo mismo vamos a poder recibirlos vale eso solamente en el caso del advanced mode cuando se quiere aplicar esta parte del email relay pues porque tenemos miedo o no podemos hacer que nuestros correos se encolen mientras se hace el movimiento del dominio de un lado a otro vale entonces claro aquí me está pidiendo los certificados como no los tengo pues no voy a poder avanzar así que le voy a dar un basic mode next ya lo tendríamos establecido y automáticamente bueno estableceríamos el discovery y aquí tendríamos la conexión veríamos los usuarios y desde aquí podríamos establecer ya el procedimiento de ese domain move cómo movemos el MX de un tenant a otro tenant de forma automática cómo cambiamos las direcciones de correo en las cuentas de origen en las cuentas de destino les modificamos todos los target address hacemos la parte del email relay en el caso de que se considere y bueno pues es una funcionalidad bastante potente porque muchas veces no hablamos de un único dominio hay veces que estamos hablando de que un tenant puede poseer múltiples dominios SMTP y puede ser complejo ese paso vale entonces automatizarlo es algo que puede ser muy interesante y dicho todo esto 11 y 4 me he pasado dos minutos por encima de la hora de web seminar y estaríamos bueno pues en la fase de preguntas y respuestas así que cualquier duda que tengáis tienes una pregunta en el Q&A y otra se nos ha quedado en el chat también vale veo una en el chat de cómo se licencia por usuario creo que luego lo he estable lo he mencionado antes bueno no he establecido o no he determinado que sea por usuario simplemente eran los tiers que tenemos por modelos pero si la licencia se hace por usuario migrado o por buzón migrado vale en este caso pues si va de la mano el número de buzones con el número de usuarios suele coincidir podría darse la situación por ejemplo de que haya usuarios en el directorio activo que haya que migrar que no correspondan con los usuarios de Office 365 en el caso de que tuviéramos una migración entre tenants bueno ahí tendríamos que diferenciar cuantas T5 y cuantas T3 o T1 fuera necesario vale pero si te das cuenta la T5 al final incluye toda la parte de Office 365 con lo que tendríamos que licenciar todos los usuarios que fueran a ser migrados perdona César solo también recordar si tenéis una migración solo de directorio activo porque no haya que tocar los tenants también hay una opción de contratar solo esa parte ah bueno es verdad perdón que yo me he ido a a todos los tiers es verdad si solamente hay directorio activo puro y duro y no es necesaria la parte de Office 365 y lo que hemos visto de relativo a los workloads de Office 365 se cogería solamente esto que hemos visto hoy el directory sync y el domain migración del dominio no el domain move eso es para Office 365 vale o sea básicamente veríamos o bueno es que se me ha saltado el el time out veríamos en esta parte de aquí si se licencia adecuadamente bueno al final veríamos solamente la migración de directorio activo y el eso es y el directory sync estos dos módulos de aquí directory sync y active directory este no sería necesario porque solamente para mover entre para el parte de Office 365 vale me hacéis una pregunta con respecto a la migración de perfiles de usuario de Windows entre dominios ¿hay una herramienta que lo haga? sí es esta parte que veíamos aquí de active directory lo último que he mostrado al final no me ha dado tiempo a verlo por eso os comentaba que quiero establecer con Juan Carlos pues un hands on lab mucho más detallado donde podamos explotar la herramienta de arriba abajo vale y veáis la migración de los perfiles pero es con esta parte de aquí del active directory vale me dicen que si es necesario para la sincronización de las passwords tener otro agente instalado no es necesario otro agente pero es necesario un agente para la sincronización de las passwords vale o sea quiero decir para poder sincronizar las passwords necesitamos lógicamente la gente para poder para poder detectar esa configuración o ese cambio en la password y poderlo llevar al entorno de destino ok tienes un par de preguntas en el chat sí lo estaba viendo precios para la parte de solo AD Jorge respecto a la parte de precios eso los precios te los puede dar Juan Carlos le pones un mensajito nos cuenta o le cuentas que es lo que necesita y él él te puede dar los precios por licencia vale y el cambio de un perfil de usuario entre dominios si requiere manos remotas bueno sí lo podemos hacer todo en remoto vale al final como desplegamos los agentes sí que tendremos que ver como como instalamos esos agentes en local ya sea por una GPO o como hacemos la distribución de los agentes pero una vez que está instalado el agente y tenemos conectividad no hace falta o sea el producto se encarga de hacer el perfilado del puesto cliente y migrarnos sin que tengas que intervenir sobre el puesto vale y de hecho la parte de offline precisamente también viene por eso porque muchas veces se están haciendo migraciones a través de usuarios que están en remoto en sus casas y lógicamente pues no va a haber nadie de soporte que les esté atendiendo vale o sea que es factible hacerlo no sé si tenéis más dudas solo quería añadir mientras si hay alguna otra persona que quiera hacer más preguntas os quería referenciar en la página de partners de quest partners.quest.com donde entiendo que la gran mayoría de los participantes estáis registrados ahí tenéis acceso a toda la formación gratuita online que tenemos de estos productos y otros este grupo de productos está bajo el epígrafe de Microsoft Platform Management que es la división a la que pertenecemos César y yo y luego también tenéis documentación técnica muy amplia y muy bien documentada en la parte de soporte que también podéis acceder a través de esta página con algún registro adicional que tenéis que hacer pero tenéis mucha documentación y mucha formación la gran mayoría de ella es gratuita excepto las certificaciones especiales el resto son gratuitas en perfecto inglés por eso también intentamos hacer con la colaboración de Juan Carlos estas sesiones también que las podemos hacer en castellano perfecto oye pues muchísimas gracias Francisco muchísimas gracias César creo que ha sido muy interesante se ha mantenido la gente hasta el final y yo creo que eso es importante porque creo que ha habido un gran interés en las soluciones como bien decía César haremos más webinarios incluso a ver si ya podemos hacerlos incluso presenciales donde podamos tocar todo un poquito en máquina podamos hablar y comentar bueno pues todas las soluciones que hemos visto nada más muchas gracias de nuevo César muchas gracias Francisco y nada muchas gracias a los que habéis estado hasta el final os pasaremos un correo y cualquier necesidad que tengáis pues estamos a vuestra disposición muchísimas gracias y un buen día gracias a todos un saludo chao chao un saludo